¡Hey! ¿Qué pasa chico y chicas? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un nuevo video, en un nuevo directo para ver si podemos conseguir a Jane el primer episodio de esta serie, por así decirlo ya, porque no tuve nada de suerte y me tocó a Nekomata. Pues tuvo mucha aceptación, hubieron muchas personas. Mi canal es muy pequeñito, recordad que lo podéis ver en Twitch, está en la parte inferior donde se recomienda contenido. Y si estáis viendo este video directamente en YouTube, pues tenéis en la descripción el canal de Twitch. Entonces, pues en YouTube funcionó muy bien el video, la verdad. Ha pillado 300 y pico visualizaciones y estoy muy contento. Pero bueno, ahora estamos en directo, he farmeado todo lo que he podido, básicamente, con tema de eventos, con tema de misiones secundarias. No podía más, o sea, tengo 41 tiradas y ya no sabía ya ni de dónde rascar, ¿vale? Así que, tenemos un Pity desastroso, ¿vale? Tenemos un Pity desastrosísimo, 4, simplemente tiradas y tenemos 41, ¿vale? Yo dudo que venga, ¿vale? Probablemente tengamos que farmear un poquito de Visa, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Nos posicionamos en la tirada número 14. En la tirada número 14 y a ver si nos toca a Jane. No, no tenemos a nada. La verdad que una pena, que no tengamos, la verdad que no tengo nada de suerte. Bueno, otro rango de Seth, que la verdad que me gusta muchísimo el personaje y nada. Y todo lo que podamos farmear de este tipo de moneditas se agradece, ¿vale? Volvemos a tirar. Tu, 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 tu. No, no hace el efectito, la película. Vamos a ponernos en YouTube. Vale, perfecto. En Twitch, perdón. Vale, tenemos dos personajes tiradas. Vale. Vale, no es un personaje. Perdonad que en la antigua fui bastante rápido, en la anterior tirada. Bueno, ya tengo a Vigar. Pero bueno, son constelaciones. Vale, nada más armas tier B. Y a Ambi, la verdad que la tengo bastante fuerte, Ambi, ¿eh? Vamos a saltar ya. Que ya tenemos todos los personajes que me interesan. Vamos a ir un poquito más, tú, 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 tú. Porque luego saltaremos a Bensi. Bueno, farmearemos si queréis un poquito a... Si nos toca, Jane, que lo dudo. Esto es genial, ¿eh? Esto... Ah, verdad que la tengo ya hace seis. Genial. Pues que me toque más, por favor. Que me toque más, por favor. Que me toque todas las Ambi's posibles. Vale, nada. No toca nada. Tierra. Ah, dos personas de Tierra. Vale. Veamos cuáles son. Nada. Estas armas que no me interesan. Nada. Nada. Ah, qué pena, tío. Nada. Una ermita nueva. Mmm, genial. No sé qué... Bueno, creo que sé para qué personaje puede ser. Muy bien. Y creo que en teoría hay otra cosa, ¿eh? Hay otro elemento Tierra. Que sea una Ambi, por favor. Que sea una Ambi, por favor. Me sirve. Obviamente no hay más personajes. Es Ambi o Zed. Bueno, o que me metan ahí cualquier cosa. Últimas diez tiradas. Ya hemos hecho cuarenta tiradas. Pero, ¿qué por cierto? O sea, casi. Pues nada. Vamos a ver qué tal. Por favor. Buah, tío. No sale. No sale la maldita Jane. Tío, de verdad, ¿eh? Qué horror. Vale. Vamos a hacer unas timidinas ahora. Bueno, vamos a ver. Vale. Yo estoy contento de tener a Zed 8 porque además... Ya está, no hay más personajes. Vamos a saltar. Porque solo había un personaje. Tenemos otro Zed. ¿Lo tenemos Z6 todavía? No, no lo tenemos Z6. Vale. Vale. Vamos a pillar primero... Tres solo. Buah. Esto nos posicionaríamos en cincuenta tiradas únicamente, tío. Qué mal. 23 tiraditas porque no voy a meter mucho más dinero en el juego. Soy un creador pequeñito y hay, ¿cómo se llama? Sorteos en camino. Y no. Y no. Y no quiero forzar la máquina, ¿vale? Tenemos nada. 20 tiradas. No sé qué pity vamos. Creo que tenemos un pity de cuarenta o de cincuenta. Es que claro, es un pity muy bajito. Muy, muy bajito. A ver si suena la campana. O a ver si tocan personajes y puedo compartir aadas. A ver. Nada. Nada, nada, nada. Nada. Vale, otra ambi. Genial. Nada, estoy ya un poquito... Tilteado, ¿eh? Con el juego porque... No hay manera, ¿eh? No hay manera de que toque Jane, ¿eh? Últimas diez. Nada, tío. No hay manera. Ay, Dios. Ya no sé ni qué tirada... Lo malo que no sé ni qué tirada vamos, ¿eh? Uf, tía puta. A ver, a ver qué personaje. Vale, entiendo yo que... Vale. Vale, un Zed. Ah, de verdad. Pensaba que se tenía que venir prontito, ¿eh? A ver si me sonreía un poquito la suerte, tío. La suerte, un poquitito. Yo solo pido un poquitito de suerte. Vale, no tenemos ningún punto de esto, ningún punto de esto y nada. Y mucho menos de esto. Tenemos cuatro tiradas. Voy a tirar así, suavecito, y a ver si hay suerte. De pity en pity. 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 Nada. Ay, qué penita. Saltamos. Venga. Siguiente. Es que estamos tan cerca, tío. Bueno, tan cerca. Es que no me jodas que va a haber parte 3 de Jane. O sea, ¿esto qué es, tío? Es que me encanta el personaje, tío. Lo malo es que si me la sudara, nada. No toca, no toca. Bueno, tenemos una última oportunidad. Una última oportunidad. No, tío. Qué putada, eh. Tierra. Por la cara. Me toca a esta señora. Por la puta cara. Pero por la puta cara. Por la puta cara. Lo peor es que yo no sé en qué tirada vamos, eh. No lo sé. No sé en qué tirada estamos, eh. Creo que llevamos 68 tiradas, ¿vale? Hice una cuenta aproximada, ¿vale? 68, ¿vale? Así que con esto nos posicionamos en la 69. 69. Nada. Tier B. Nada. No pasa nada. Y nada. Y si no, bueno, estamos aquí en directo y a ver si conseguimos sacar más materiales. Y esta sería la 70. Buah, pues no sé si puede ser la 70. O sí. Porque me extraña. Me extraña que no... Que si fuera ya el número redondo debería haber tocado un personaje. Aunque sea... Tierra. Vale. Vale, nada, nada. No toca nada. Tier B. Me extraña que no toque ningún personaje. La verdad. Vamos a ver... Nada. Tier B. Yo creo que... Bueno, otra ermita de estas. Que ya no sé cuántas tendré. Tenemos dos tiraditas. ¿Vale? Vamos a ver... No ha... Buah. Pues sinceramente la putada también en todo esto es que no sé exactamente el pity que llevo. No lo sé exactamente. Última tiradita. Bueno, vamos a ver si conseguimos más tiraditas. Y no pasa nada. ¿Vale? ¿Vale? Señores. Señores y señoras. Ha cargado por fin esto. Ya no sé qué hora es. Sigo jugando. He sacado un par de tiraditas más. Bueno. Tenemos 75 tiradas. ¿Vale? Bueno, en verdad sería 74 porque habría que rezarle esta. ¿Vale? 74 tiradas. Y tengo 8 tiradillas. Que me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Vamos una a una. Pity, pity. Venga. A ver. A ver. Nada. No tenemos nada por aquí. Un boloncho. Nada, voy a saltar directamente las que yo vea que... ¿Para qué? Nada. Son 6. Vale, o sea... Nos vamos a quedar en teoría... 7. 7. En 80 justo tiradas nos quedamos. Si no falla ningún cálculo. Debería de tocar ya. O un personaje. No me jodas. Y no va a salir. ¡Ah! Ha salido ahora y no va a salir. ¡Otro Zed! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! No estamos todavía en la tirada número de 80, ¿eh? Tier B. Nada. A Zed lo tenemos y ese 6, así que... Es una tirada creo que gratis ya. ¡Vamos! ¡Ha costado mucho, tío! ¡Me cago en la puta por fin! ¡Vamos! Obviamente, porque había perdido 50-50, pero por fin, coño. ¡Bien, tío! ¡Mi puta persona G-Main, coño! ¡Vamos! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué vídeo! ¡Qué vídeo este! ¡Qué vídeo! ¡Qué vídeo! ¡Vamos a jugar ni nada! ¡Vamos! ¡Venga, joder! ¡Vamos a tirar ya la que nos queda! Así... Ya por meme, ya. Ya por meme, literalmente. Así tenemos pity para lo siguiente, pero que en los siguientes personas a mí personalmente no me gusta. Venga, tier B. Y vamos a hacer la jugada maestra. A ver si me sale. ¡Joder, tío! Hemos conseguido el... A Jane, tío. Ha costado, macho. Ha costado, tío. Ha costado. Ha costado, tío. Ha puto costado, tío. Vamos a hacer una timidilla de respeto ya por la risa. Aquí. Alarma. ¿Te imaginas que ahora sale? No, no creo. Porque yo en este juego no tengo suerte. O sea... Yo en este juego, quitando la bendición lunar, yo no va a haber más dinero en este juego, tío. Porque no tengo suerte. O sea, voy de pity en pity. De pity en pity. Bueno, sí. A la tirada tal. 80. Y punto. Y punto en boca. Porque si no... O sea, es que no hay otro estilo. Me ha tocado otra vez en el heartbeat. O sea, en el 80 otra vez. He perdido el 50-50. Todas las veces que llevo jugando este juego. O sea, esto ya me ha quedado claro que... Nada. La bendición. Y bueno, ya por lo menos tengo otras personas que me gustan y ya me da exactamente igual. O sea, bueno, obviamente irán saliendo con el tiempo mejores, pero... Es que me encanta. Me encanta Jain. No podía dejarla escapar porque este juego me gusta mucho. Y ahora por fin tengo un equipo que me gusta, tío. Así que nada, chicos y chicas. Muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.